Hola, qué gusto saludar a mi gente linda de Mexicanos por España, a ti mi estimado Toño, yo soy Lorena Jiménez, su Life Coach, experta en bienestar funcional, quien los abraza desde Madrid con muchísimo cariño. Hoy quiero platicar sobre nuestras emociones, sí, qué hacer con ellas cuando nos causan conflicto o nos quiten el sueño. Lo primero que hay que saber es que las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. En cambio, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Así que tenemos cinco emociones básicas conocidas por algunos como matea por las iniciales de cada una. Estas son el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el asco. Es importante recordar que las emociones son un estado transitorio de la mente. Hacen ver como importante algo que no lo es o hacen ver como sin importancia algo que sí lo tiene. Las emociones se caracterizan por ser inestables y cambiantes, o sea que duran poco, pero mientras lo hacen, arrastran a quien la siente hacia cualquiera de las emociones básicas. Las emociones son estados primarios de la mente. A tal punto son básicos que cuando eres consciente de ellas y te sitúas en un punto firme de ti mismo, desaparecen. Son como sombras que se deshacen cuando las iluminas con un foco de luz. Digamos que son como esos fantasmas que se esconden en la oscuridad, pero cuando hay luz simplemente se desvanecen. La mejor manera de controlar las emociones es estar atento al mismo momento donde ellas aparecen. Si esperas mucho tiempo en localizarla y la emoción se instala, ya no podrás desalojarla de tu mente. Es como cuando manchas tu ropa con vino y no la lavas inmediatamente. Si aprendes a estar atento a cada cosa que haces, entonces aprenderás claramente a notar cuando una emoción quiere aparecer desde el nacimiento de la misma, lo que le hará perder intensidad hasta finalmente desaparecer. Ser consciente del nacimiento y muerte de las emociones es un acto de profunda claridad y estabilidad. Las emociones son variadas. Algunas te llevan a la alegría, otras al pesar. Muchas de ellas se disfrazan con atuendos de miedo o tristeza, algunas veces con pesar o llanto. Pero debes saber que sin importar cuál sea su vestimenta, siempre estar presente en el aquí y en el ahora es la luz capaz de diluir cualquiera de sus disfraces. No es necesario aguantar emociones tal como no es necesario dejar de comer o de dormir. Aguantas las emociones porque asumes que tienen vida propia. Ellas se nutren de los hábitos de pensar cotidianamente en algo insano. El primer paso para contrarrestarlas es no alimentarlas con tu pensamiento. Dedícate a atender todo lo que la vida te otorga en tu presente y solo ve a ellas cuando ese presente te lo solicite. Si haces lo que haces, así tu mente se verá libre de tener que recordar cosas innecesarias y de vestirlas con emociones. Más allá de las emociones hay otros mundos por descubrir. Cuando tu mente se acostumbre solo al presente y se afianza en él, entonces podrás experimentar exaltaciones estables y duraderas en el tiempo. Ellas te alimentarán y te acompañarán por siempre. Te lo aseguro. Gracias, gracias, gracias por permitirme caminar juntos. Los invito a ser parte de la comunidad Avar. Ya saben, suscribiéndose a mi canal de YouTube Lorena Jiménez Cortés. Ahora volvamos con Toño a Camina.